Rubén, nuevamente visitando Villa Constitución, bienvenido. Y siempre con novedades, ¿no? Porque entre visita y visita hay mucho trabajo de por medio. Sí, sí, Víctor, un gusto estar acá en Villa Constitución hoy. Feliz Día Locutor para vos y para todos los locutores y locutoras de Villa Constitución. Sí, nosotros aprobamos el jueves pasado, por unanimidad y sobre tablas, una ley importante para más de 700 familias de Villa Constitución que habían sido estafadas en su confianza porque lo que había sido la urbanización Villa Don Carlos había significado eso, una estafa, una verdadera estafa que la ley aprobada el jueves pasado le da un alivio porque se exime impositivamente el impuesto inmobiliario y se suspenden todas las causas judiciales respectivas al tema del no pago de impuestos o de tasas. Así que creo que es un pequeño alivio, una buena noticia para todas esas familias que habían quedado en una gran incertidumbre después de haber apostado a una cosa tan linda y positiva para el presente y futuro de ellos que era una vivienda, un lugar donde vivir. Bueno, esa es una muy buena noticia, ¿no? Pero también presentaste otros proyectos. Sí, nosotros creemos que acá el tema de la educación es el tema clave, el tema prioritario. La educación es la mejor política social. Nosotros estamos planteando el aumento presupuestario. En el presupuesto es donde se manifiesta la decisión política de un gobierno de avanzar o no con un tema. Y en el tema de la educación vemos muchos problemas en las escuelas en cuanto hacia la infraestructura edilicia. Muchas escuelas que no tienen agua o todavía que empieza el invierno no tienen gas. Creemos que los jardines de 3, 4 y 5 años son la alternativa para ir allá abajo desde el niño a igualar posibilidades. Y muchas veces también vemos que empieza el año lectivo y las mamás y papás deambulan en la búsqueda de un banco. Por eso nosotros planteamos el aumento presupuestario que garantice salario para los maestros y maestras justos y que determine poner a la educación como una prioridad de todos los gobiernos más allá del signo político a quien le toque. Bien. En la última charla que hemos mantenido había un poco de expectativa sobre lo que iba a pasar con los jóvenes que querían votar, ¿no? Los jóvenes a partir de los 16 años gracias al proyecto que presentaste, el voto joven. Hubo una impugnación. ¿Qué novedades hay? El joven de 16, 17 años que tiene intenciones de votar, ¿se tiene que preparar para las elecciones? Se tiene que preparar porque están incorporados ya el padrón de 16, 17 años al padrón general. Esa impugnación no deja sin avanzar el proceso electoral, queda por resolver por parte del tribunal electoral, pero vemos con mucho optimismo y positivo y el paso de haberlo ya incorporado al padrón determina que es fundamental terminar con esa contradicción que existía, que un joven de 16, 17 años podían votar a presidente, lo podían hacer desde hace casi 10 años, desde el 2012 con la ley de ciudadanía, y no podían votar a concejal o a intendente, o a gobernador o a diputado provincial y senador provincial. Por lo tanto, estamos con muchas expectativas, sí, ya de que se concrete para el 16 de julio, las próximas elecciones, para que pueda terminarse con esa contradicción y discriminación que era la única provincia del país que la tenía, porque todas las provincias argentinas, los jóvenes de 16, 17 años pueden votar a todas las categorías, cosa que en Santa Fe todavía no pasaba. Rubén, es importante que puedas continuar en diputados porque estás presentando muchos proyectos que son de sumo interés para la comunidad, para hacer un seguimiento. Sí, mirá, Víctor, nosotros creemos que vemos lamentablemente que somos prácticamente la única fuerza política, igualdad y participación que está presentando propuestas. Vemos lamentablemente campañas de descalificaciones personales en la provincia y en el país que obturan, que impiden, que evitan el debate necesario para que la gente sepa si vota tal o cual, qué va a hacer después en el cargo, porque vemos muchas veces también que se va a calentar bancas y no a trabajar en función de las necesidades de la gente. Nosotros creemos que el voto a igualdad es un voto en ese sentido positivo, para evitar aquello de votar a Guatemala para que gane Guatepeor, o a entrar al cuarto oscuro con la nariz tapada. Por eso creemos que no hay que bajar los brazos, hay que concurrir a votar, es importante, ir con el humor que uno tenga, castigar con un garrote a quienes hicieron mal las cosas, pero premiar a quienes las hicieron bien. ¿Cómo continúa tu agenda esta mañana aquí en Vice Constitución? ¿Y también vas a volver a recorrer el departamento? Siempre lo hacemos, siempre lo hacemos, ahora vamos para Paz, para Máximo Paz, después Alcorta, Santa Teresa, siempre lo hacemos porque nosotros decimos que la mejor campaña, además de las propuestas, es escuchar a la gente. La primera responsabilidad nuestra es escuchar a la gente. Y yo, mi experiencia, mi larga experiencia como legislador, determina que los mejores proyectos de ley que yo he presentado, que se transformaron en ley, como el 82% móvil para los jubilados y las pensionadas, como fue la reducción de la mayoría de 21 a 18 años, han sido precisamente, han salido de los requerimientos que hemos recibido de las necesidades de la gente. Es la ley que hablábamos al principio, de las familias damnificadas por una urbanización. Así que vamos a seguir recorriendo todo el departamento de Constitución y toda la provincia, y bueno, esperemos que el 16 de julio la gente concurra a votar.